¿Yo los tenía por aquí? ¿Qué se los llevó? Oye, una ratita, ¿eh? Bueno, este me puede servir un poco para alegrinar la figura. ¿Pero qué figura es? ¿De un sábado? No. Voy a ser un ángel. Ay, no. Luego me van a decir que estoy loca. Yo creo que... Ya, una flor. No me vayan las flores. Pero las flores tendrán pies. ¿Ustedes saben si las flores tienen pie? No, no las tienen pie. ¿Pero a mí me gustan con pies? ¿Tienen raíces? No, raíces es muy vulgar. A mí me gustan con pies. Sí, puede ser unos ojos. Le voy a poner los ojos. con una flor, con ojos, y sus pies, con guaraches o con zapatos. Ay, pero luego van a decir que si pinto una flor con guaraches. Estoy loca. ¿Y qué? ¿Qué tiene? Nosotros, los pintores, somos medio locos. Siempre estamos haciendo cosas diferentes. Este quince no me gustó. Voy a ver si encuentro. Este sí está bueno. ¿A quién me parezco? ¿A Dalí? A Dalí. Claro, pues soy Dalí. Pues a quién me voy a parecer. Soy Dalí. Ay, pero... No he puesto el reloj. Aquí, junto a la flor, debe de haber un reloj. ¿Un reloj? Una vaca. ¡Eh! Y las manos que he pintado. Ya se me olvidó cómo las pintaron. Y mi capa. ¿Dónde está? Ay, mi capa. Ay, mi capa. Ay, mi capa. Porque yo estaba así de concatencia. Sí, mi capa. Tenía a mi amigo, Picasso, pero en el desangro. Pero el que me calla bien era moriría. Pobrecito. Se volvió. En cambio, Picasso se volvió rico. Bueno, yo también. Ay, sí. Pero luego dicen ahí en los periódicos que son medio locos. Porque no les gustan mis bigotes. No les gusta cómo pinto. Dicen que pinto como loco. ¿Ustedes creen que yo pinto como loco? No. ¿Ya se terminó mi tiempo? Yo ya decidí que no voy a pintar flores. Lo que voy a pintar flores. Lo que voy a pintar flores. Los altos. Los altos. Los altos. Los altos. Y con moños. Sí, los moños. A mí me puse los moños. Porque pongo el moño. Ahí sale. ¿Cordo? Es que brinca. 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 Y lo firmo. Gladie. Le voy a poner Gladie, ¿eh? Para que no crean que me estoy copiando. ¿Ven? Tuve mucho gusto en conocerla. Le devuelvo su pincel. Su pincel lo van a hacer. Que yo sé que tóman. Soy loca. Pero no te tomo. ¿Cómo? A 10 segundos de los 3 minutos. Ah, ya te recalcó. Le faltaba uno.